Mi risa se me perdone Tienes como sin prudencia No se vio la vida tu nombre No se vio la vida tu siente Yo soy pobre, no soy rico Pero no soy la vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si no quites me llores Desde que te uniste Te dejaste en el antiguo Tengo una bocita No se vio la mis amores